¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Que en los problemas se ha empezado a venir un dibujo que termine... El teorema central del límite, ¿la has copiado? El teorema central del límite. Dice que si se repite un experimento cien veces, cien veces, n veces, la vez que tú quieres, la media es la misma y la depresión típica se divide entre raíz de él. Se acabó. Eso es lo que tengo. Ya está. Todo lo demás igual. Entonces te dice, las bolas de azúcar envasadas por una cierta máquina tienen un humor directo grave. Tienes que cuidar, en día vomita, no te resfría. Nada, nada. ¿Qué dice? Se envasan en cada cien unidades. ¿Ves? Aquí tenemos ya un triángulo. Esa es n. Ahora seguro que vamos a dar un tipo de decimión que nos dé otro triángulo. Dice el intervalo característico de la media de X para la probabilidad del 95%. Tienes que hacer lo mismo. Ahí tenemos una persona que mide 1,74. Solo que aquí pone raíz de X. ¿Vale? ¿Cómo te quieres? ¿Deba hasta la fórmula que te va a caer? Sí, te lo digo. Del 95%, ¿cuánto es? El 95% sería 0,05, o sea, 0,95, 0,95, 1 menos 0,95 es 0,05. La mitad es 0,025 y si le resto 1 es 0,975. ¿Vale? Búscame en la tabla 0,975, 0,3. Lo tengo aquí, pero me hace ilusión que me lo digas tú. A ver si lo tienes ahí. Porque el que lo tienes que hacer es tú, guapi, en el examen. Y cuantas más veces lo hagas, más probabilidad hay de que lo hagas mejor. Aunque digan que no los pedágonos, ¿vale? El deporte o las cosas se repiten un montón de veces y se hacen mejor. Por lo visto en los estudios no. 1,96. Bien. Podería 1,96 por la dirección típica. Ah, no, si tienes que hacer me hagas que me hagas nada. Y ya está, ya tengo que hacer la vuelta con un niño chico. Ya puedo hacer un montón de ejercicios de este tema. Casi todo. Con los otros ya hay repetir, cerrado, para acá, para allá. Para allá, para ver, todo lo mismo. Yo se lo digo, ya hay matemático. Ustedes lo voy a partir en una tarde.